El 2015 ha sido un año en el que se han ejecutado obras importantes como por ejemplo la circunvalación de Recife y los más de 35 millones de euros que Canal Gestión prometía invertir en este ejercicio. La gran alegría de la gestión de los actuales gobernantes llegaba con las cifras en positivo de los cats y el sabor amargo con los nuevos obstáculos que encontraba el piol que tuvo que adaptarse a la nueva ley de armonización y que todavía no ha encontrado apoyos políticos suficientes para ser aprobado. Este 2015 también ha sido el año del impulso inversor de la autoridad portuaria en los mármoles y en el desbloqueo de la ampliación del puerto de Playa Blanca cuyas obras comenzarán a mediados del 2016. También en el sur el estado conseguía los 500.000 euros necesarios para rehabilitar el charco de los clicos y también comenzaba a tomar fuerza el proyecto del museo subacuático de Jason de Kers. Mientras la isla superaba un año más todos los récords en llegada de turistas se firmaban los segundos planes de modernización de Costa Teguise y Puerto del Carmen. A la par que se iniciaban las obras del nuevo Museo Arqueológico de Arrecife pensado para aumentar la oferta turística de la capital. En este año 2015 el Cabildo también ha comprometido fondos para seguir con el plan inversor en los municipios que ha supuesto 55 millones de gasto entre 2013 y 2014. Otro paso importante en línea inversora lo daba el Consorcio del Agua aprobando 5 millones de euros para promover parques eólicos en la isla. La avenida marítima es otro de los proyectos ambiciosos que se han iniciado en 2015 aunque no ha estado exento de polémica. Otras actuaciones importantes se centraban en la recuperación de las maretas de Arrecife y en la adaptación de la celda de vertidos de zonzamas a la normativa europea.